La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 14. ¡Gloria a ti, Señor! Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse junto con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región, habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se le apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto, se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos más que alegres, contentos y satisfechos por nuestro trabajo, nuestro servicio, que es llevar el nacimiento de Jesús a tu vida, a tu corazón. Hoy nos ha nacido un Salvador. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres, de buena voluntad, nos dice el texto del Evangelio que hemos escuchado. También nosotros hemos escuchado las palabras del ángel, esas que nos anunciaban la señal para reconocer al Mesías, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. También nosotros, como los pastores, hemos querido acercarnos a ver eso que nos ha comunicado el ángel. Y hemos ido, lo hemos visto, envuelto en pañales, en un pesebre que su madre tuvo que allí dar a luz porque no había otro lugar mejor tras aquella larga emigración de kilómetros solo por satisfacer los caprichos del emperador romano. Nosotros lo hemos visto y hemos creído. Y como los pastores, tenemos que salir de aquí diciendo a todo el mundo esa gran noticia. Jesús ha nacido en mi vida y en la vida de cada ser humano, de cada cristiano que abre su corazón a Dios, que lo dispone para su encuentro. Él nace de manera sencilla, de manera humilde, de manera preciosa. Él lo único que quiere es que tú le cargues en tus brazos. Él nace para morir por ti y por mí en la cruz. Es un Dios demasiado arriesgado. Se arriesga a colocarse en nuestras manos, se arriesga a colocarse en nuestra boca en la comunión, se arriesga a colocarse en nuestra vida, sin importar si le llegamos a despreciar o no. Vino a este mundo despreciado por los posaderos, despreciado por toda la situación que se vivía. Y sin embargo, no se bajó de esa cruz. Es que uno de los elementos más bellos del nacimiento de Jesús es ese, que viene a dar la vida por ti y por mí. Por tanto, querido hermano, te invito a que no pierdas la oportunidad de que nazca en tu vida y abras tu corazón a su encuentro. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.